Bienvenidos y bienvenidas, hoy vamos a ver las interpolaciones. Bueno, ¿y qué son los twins? Pues imaginemos que tenemos que llegar desde un punto A a un punto B y necesitamos crear una especie de interpolación, la cual le tenemos que indicar a Phaser cuál es el punto inicial y cuál es el punto final, y luego él calculará los puntos intermedios desde el punto A al punto final. Vale, y así. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues fácil, en el update aumentamos la X. Bienvenidos a Cobadayo, hoy vamos a ver cómo hacer el twin con el update. Vamos a poner aquí un if, ya tenemos el logo seteado arriba, y ponemos this logo en X, si es menor o igual que 400, que se detenga. Entonces hacemos this logo en X y le aumentamos 4. Y con eso ya estaría hecho el twin. Pues no Cobadayo. Así que veremos en este vídeo cómo hacerlo con twins. Y a todas estas, ¿a qué hora has cogido mi PC? Vale, para empezar voy a usar una herramienta que hice para generar la estructura de Phaser. Si ustedes no la pueden usar, en la descripción están los enlaces de descarga de esta estructura para este ejercicio. Así que vamos a escribir Windows R CMD, se abrirá la consola, escribimos a CD Desktop para acceder al escritorio, y en escritorio escribimos pg-new y el nombre del proyecto que sería twin. Le doy a enter, nos preguntará el nombre del juego, twin, y Phaser auto, el tamaño, vamos a poner 400, el ancho, perdón, sí, el anterior, el ancho y este es el alto, 300, pixel art, true, y aquí en físicas, false. Y esperamos a que se instale. Vale, ya se ha instalado Phaser, así que esto ya lo puedo cerrar, aquí está la carpeta twin, la voy a arrastrar dentro de Visual Studio Code, lo suelto, esperamos a que se abra y podríamos ya iniciar el servidor, así que lo voy a iniciar. Bueno, abriré antes el May, perdón, el bootloader, que es donde vamos a trabajar, ya no aparece el golight, clicó para abrir el servidor, y esperemos a que se abra. Vale, ya nos cargó una imagen, y ahora simplemente vamos a nuestro bootloader, que está dentro de source, el bootloader, que es donde vamos a trabajar. Ya todo está enlazado, así que no solo se tienen que preocupar en que estamos en piloto, toda esta estructura ya la deberíamos de conocer, porque ya lo vimos, ya lo vimos antes en otros vídeos. En el logo, aquí vamos a poner this logo, esto lo voy a poner más pequeño, va a ser igual a esta imagen que estoy cargando, esto ya sabemos cómo cargar imágenes. Aquí, en el primer parámetro, esto lo voy a borrar para que no esté en el centro, sino que esté totalmente a la izquierda, le voy a poner 40 píxeles. Esto está correcto, lo dejaré en el centro y que cargue el logo. Vamos a ver qué tal está quedando. Vale, se fue totalmente a la izquierda, está bien. Ahora lo que haremos será poner un poquito de escala, set scale. Vamos a poner a 1 punto 3, por ejemplo, para que sea un poquito más grande. Bien. Se ve un poco feo, pero no pasa nada, que lo que queremos ver son las animaciones, no esto. Si ustedes tampoco quieren escalarlo, tampoco pasa nada. Y vamos a empezar a crear la primera interpolación. This, twins, importante con la S, agregar. Esto importante S, twins, porque si no, no saldrá. Aquí va un json y aquí dentro escribiríamos tres parámetros que son los básicos para todo twins, que sería el target, sería targets, this logo, duración, duration, 1000, y la propiedad de modificar. Ustedes pueden hacer console.log, this logo, en un vídeo de cómo cargar imágenes, vimos las propiedades de las imágenes, y algunas propiedades que podemos modificar lo podemos hacer en los twins también, por ejemplo, la rotación, el movimiento en X, el movimiento en Y, el alfa, para que la imagen se haga transparente y con eso podemos ir jugando para crear distintas cosas. Así que vamos a modificar la X. Si hacemos X 1000, perdón, X 300, me estaba pasando, y guardo, él va a crear la interpolación hacia el 300 en X. Así que ya tenemos nuestra primera interpolación. ¿Vale? ¿Qué otra propiedad tenemos en las interpolaciones? También tenemos la propiedad de repeat. Con repeat podemos darle a menos uno y va a ser interpolación infinita. Se va a ir de inicio a fin, repitiéndose infinitamente. Aquí podemos poner la cantidad de gramos, un 3. Se repetirá tres veces y se tendrá a la tercera vez. ¿Vale? Si queremos que la animación vaya de inicio a fin, tenemos una propiedad que se llama, vamos, bueno, aquí vamos a poner dos, una propiedad que se llama yo-yo, que es como un yo-yo, ¿no? Para repetir. Le vamos a poner que sea true. Normalmente esa está desactivada. Si se fijan, va a empezar y va a finalizar, va a ir a inicio y fin. Pero él va a contar como uno, cuando vaya al fin, uno. Vuelve y al fin dos, y así. Vale, tenemos otra propiedad que sería el Ace, que sería la forma de animación de la interpolación. Y vamos a poner power1. Esta propiedad, yo os la dejo, dejo una lista en la descripción de cuántas propiedades tienen, para que ustedes vayan probando y vean diferentes tipos de animaciones. Ustedes pueden dejar esta estructura e ir probando cada propiedad. Así que esta de tarea también. Si se fijan, al final se va deteniendo y vuelve. Es distinto. Ahora tendríamos unas propiedades que serían los eventos, que en resumen serían estos que están aquí, que los tengo copiados. Lo voy a descomentar y los voy a ordenar. Vale. Si se fijan, tenemos, cuando se ejecute un start, va a iniciar este evento. Se va a ejecutar esta función. Esta es una función anónima, deberían saberlo. Cuando se haga el yo-yo, cuando vuelva, se va a ejecutar y va a iniciar yo-yo. Cuando se complete todo, cuando ya se acaben las repeticiones, va a ejecutar final. Y cada vez que se haga una repetición, va a ejecutar esta función. Aquí le voy a poner repeat. Vamos aquí, vamos a inspeccionar el elemento. Y en consola, vamos a ver qué pasa. Vamos a iniciar. Si se fijan, va a iniciar. Hace el yo-yo y repite. Inicia yo-yo, repite. Inicia yo-yo y repite. Y al finalizar, va a mostrar final. Vale. Tenemos otras propiedades que es para darle un delay de esperar para cuando inicie. Si escribo delay y pongo 1000, va a contar un segundo. Y va a iniciar. Uno. Inicia. Vale. Otra propiedad que tendríamos sería hold. Que lo que nos haría es que cuando llega el yo-yo, cuando llega el final del yo-yo aquí, antes de devolverse, va a esperar. Vamos a poner un segundo más. Guardamos. Y vamos a esperar el delay. Y espera el yo-yo que cabe y vuelve. Bien. También tenemos la propiedad que se llama repeat delay. Y le vamos a poner 1000 también. Que cuando se vuelve el yo-yo, espera, vuelve. Y antes de que se repita, va a haber un delay. Así que vamos a guardar y comprobar. Inicia. Esperamos. Carga. Esperamos. Por el yo-yo. Ven aquí y espera el repeat. Y así va sucesivamente. Esperemos que esto quede claro. Que el delay, esperar al inicio, hold. Para cuando quiera hacer el yo-yo y se mantenga. Es decir, llega antes de hacer el yo-yo. Espera. Y vuelve. Y con repeat delay, lo que hace es que cuando vuelva y antes de hacer el repeat, espere. Y ahora tendremos otra propiedad que sería cuando antes de completar, espere. Esta propiedad que se llamaría complete delay. Así que la vamos a poner 1000. Y si se van a fijar, ustedes no lo van a notar. Pero en la consola, cuando se espera, se va a ejecutar esta función después de unos milisegundos. Así que vamos a esperar. Inicia. Hace el yo-yo. Vuelve. Repeat. Inicia. Hace el yo-yo. Vuelve. Repeat. Y espera cuando vaya a finalizar. Ahora. Esperamos. Uno. Y llama a finalizar. Bien. ¿Qué más parámetros tendríamos aquí? Bueno, aquí tendríamos otro. Pero antes voy a enseñar cómo pausar y reanudar el twin. Si le doy aquí let twin y le doy un igual para que este twin se meta en esta variable, la puedo manipular. Bajo. Pego esto. Lo descomento. Y ustedes pueden pausar el video para copiarlo. Lo ordeno. Y si se fijan, aquí está, twin pausa para pausar y luego de unos segundos va a resumir. Así que vamos a probar. Inicia. Uno, dos. Y aquí va a pausar en medio. Y resume a los cuatro segundos. Vamos a quitar estos delay que nos están dejando ver el ejemplo claro. Lo comento. Vamos a ver. Uno, dos. Y pausa. Y continúa a los cuatro segundos. Vamos a contar cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Y arranca. Bien. Esto lo voy a comentar también ya que no lo usamos. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero aumentar en i, por ejemplo, también? La i en 400. Que yo creo que se va a ir un poquito lejos. Aquí una coma. Bueno, sí se fue. Vamos a poner 200. Y lo que va a hacer es bajar en i. Vale. Bien. Pero si yo quiero que cada uno de estos tenga una duración propia, ¿cómo hago? Bueno, para empezar, esta duración la puedo eliminar. Puedo llamar algo que se llama props. Y aquí dentro es un json también. Esto lo voy a eliminar. Y aquí vamos a poner la comita antes que se nos olvide. Y aquí vamos a poner la x y otro json. Aquí tiene value y en el valor que sería al final le habíamos puesto 300. Vamos a probar a ver qué pasa. Vale. Hace 300. Duración, duration, dos segundos. Vamos a ver. Y va más lento, ¿vale? Vamos a poner la i también. Que habíamos dicho que su valor iba a ser 200. Y cuya duración va a ser un milisegundo. Aquí está. Y hace una especie de animación guay. Y así pueden ir probando cada una de las propiedades. En la descripción dejaré el apps de Phaser, en las cuales pueden ir viendo más ejemplos de Twins para que se os ocurra una idea. Haremos una práctica en la cual mostraremos cómo crear un menú de juego con Twins. Y bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Acuérdense que pueden ir practicando en Phaser todos los ejemplos que tienen. Y espero que esta aproximación de los Twins sea útil. Realmente tiene tantas propiedades que se puede hacer un vídeo de varias horas. Pero para lo que vamos a usar en los juegos, simplemente se muestra en la X, se mueve en Y, como hemos visto en los ejemplos del inicio. Que son cosas sencillas. Esto se puede complicar todo lo que quieras. Así que en los ejemplos que están en la descripción pueden ver todas las cosas que han hecho los usuarios. Y nos vemos hasta la próxima. Suscribíos, comentad y compartid. Suscribíos, comentad y compartid. Suscribíos, comentad y compartid.